La verdad que es un placer poder hablar con ustedes y poder comentarles que estamos participando en este encuentro de monitoreo un año más, pero esta vez de una manera diferente. ¿Por qué una manera diferente? Por dos razones. La primera razón es que estamos presentándonos como Corteo AgriScience, una empresa nueva 100% agrícola. Esto se debe a la fusión de DowDupont, pero nosotros hace un mes que estamos cotizando en bolsa y somos una empresa que solamente tiene un mes de vida. Así que muy orgullosos de poder estar acá y poder compartir con todo el equipo técnico, asesores, productores, poder compartir todo lo que nosotros tenemos para mostrar a nivel de protección de cultivo, corteba y nuestras semillas brevantes. Hoy justamente estamos lanzando Titus, que es un herbicida de control residual en preemergencia de maíz. Hoy Titus, nosotros estamos posicionando como el producto y la alternativa más flexible y segura en el control de malezas para el cultivo de maíz. Y nosotros hablamos de una combinación ideal en forma conjunta con Prodius. ¿Y por qué decimos que Titus y Prodius es una combinación ideal? Porque Titus tiene una sinergia excelente a la hora de mezclarlo con Prodius, que es S-metolaclor, o cualquier cloracetamida del mercado. Esto lo que hace es potenciar aún más el control, tanto de gramíneas como malezas de hoja ancha, y también aumentar esa residualidad. Un desafío que está tomando Corteba a nivel de herbicida, nosotros estamos y queremos lanzar entre uno a dos herbicidas por año en los próximos cinco años. Y este año ya lo estamos haciendo con Titus y estamos lanzando tres herbicidas más. Vos sabés, Corteba es la fusión de dos compañías, que son Dabo y Dupont. Con Dupont acompañamos este encuentro desde el día que comenzó, o sea, venimos 15 años con el encuentro. No tengo presente Dabo, me imagino los últimos encuentros seguramente también. Así que siempre firmes con Alcón, con la organización de este evento, que lo consideramos muy importante, y no hay duda que es lo más importante dentro de este tipo de actividades en el centro de Córdoba. Y contarles sobre los insecticidas, que no son lanzamientos, son productos que ya vienen en el mercado, algunos hace tres o cuatro años, algunos un poco más nuevos, pero que son una paleta muy interesante para lo que es manejo de plagas en el cultivo de soja y maíz. Y uno de los principales pilares que nosotros marcamos con respecto a esta paleta en general, y lo que tienen de novedoso, es que nos dan la primera alternativa a los productos que se están usando hoy. O sea, se está hablando mucho de manejo de resistencia, sobre todo por malezas y toda la problemática que sabemos que hay. Y en el caso de insecticidas o de fungicidas no es diferente, está pasando lo mismo, es mucho más difícil de verlo, hay que hacer mediciones más de rigor científico para darnos cuenta de cómo están elevando las tolerancias de algunas plagas a algunos modos de acción. Y en ese contexto nosotros presentamos Expedition, que es un producto para control de chinches en el cultivo de soja. La red comercial de Corteva es una red comercial nueva, producto de la fusión de las dos compañías, o sea, tiene integrantes de lo que eran las legacies de las dos compañías. Lo denominamos Canal Breban, en lo que hoy se va a empezar a conocer con ese nombre, Canal Breban, van a ver toda la paleta de Corteva. Bueno, ya es la tercera oportunidad que nos toca participar en Quorum, junto con nuestro concesionario Cefar, de Sinzacate. La verdad que es una muy linda experiencia, con un auditorio muy calificado, importante de acá, de la provincia de Córdoba, en donde se tratan temas muy relacionados con todo lo que tiene que ver con el control de maleza, y donde obviamente a nosotros nos atañe en particular en cuanto a las aplicaciones. Me dieron la posibilidad de que transmita algunos mensajes nuestros de parte de PLA, tanto desde el punto de vista comercial como institucional, y nos dejó la posibilidad esta de dejar en claro muchos de los trabajos que estamos realizando, de los proyectos que estamos llevando adelante, y de algunas materializaciones que se han ido concretando en estos últimos años. De hecho, hasta un poco está de la mano de los talleres que se van a llevar adelante durante el día de mañana, donde se van a estar presentando algunas aplicaciones para el análisis de gotas en las tarjetas, en las aplicaciones que se van a hacer. Y bueno, ya si bien esto lo había comentado el año pasado, cuando nosotros hicimos el lanzamiento del producto SIA, del Sistema Integrado de Aplicación de PLA, volvimos a repasar sobre eso, dejamos en claro que mucho más allá del producto hardware tangible, del hierro, del plástico que compone la máquina nuestra, estamos brindando una solución mucho más integral, donde la aplicación digital que hoy le estamos añadiendo a todo este producto, da una solución mucho más sustentable, y que genera beneficios para todos los componentes de la cadena que están involucrados dentro del proceso este de aplicación. El productor agropecuario, el aplicador que va arriba de la máquina, el encargado del campo, el ingeniero que lo tiene a cargo, el contratista, en fin, son todos actores que se ven beneficiados con esta innovación que te permite tener todos los datos de la aplicación y la calidad de aplicación en definitiva, en el minuto a minuto de la máquina cuando está aplicando. Sí, la verdad que es un gusto estar con un equipo como el de Daniel y Beto, un éxito la reunión por convocatoria, por nivel técnico, realmente da gusto porque uno puede demostrar las bondades de los productos y las condiciones, realmente yo creo que se debería repetir porque es un encuentro realmente muy bien planeado. No, no, sí superador en el sentido que hoy estamos en una dinámica, algo que antes ya no se estaba difundiendo, y el mejor resultado lo estamos teniendo con la dinámica, con un interés muy especial por ver condiciones técnicas de aplicación, por qué, qué poder hacer, en qué momento hacerlo, y en una zona como Pajas Blancas, con un viento de arriba de 20 kilómetros por hora, bueno, hay mucho para hablar y mucho para cambiar. Hay una máquina, una 3300 con área de 32 metros, 12 cortes neumáticos y con aplicación SIA, eso hace que, bueno, las condiciones meteorológicas en este momento se pueden evaluar, entonces podemos evaluar qué velocidad de viento tenemos, qué humedad relativa estamos teniendo y eso hace que la aplicación con distintos tipos de pastillas que estamos haciendo, se vea las bondades de una pastilla sobre otra en estas condiciones. Es trabajo a campo, el mismo productor puede hacer su opinión y decir, no, quiero hacer una pasada a 25 kilómetros por hora para ver cómo trabaja la pastilla y eso se ve reflejado en las tarjetas hidrosensibles. Es realmente lo que estamos haciendo, es un trabajo muy intenso en todo lo que es la parte de condiciones financieras que tenemos disponible en el caso de Yondir, son créditos de Yondir a tasa 0, 3 años, 21% fijo en pesos, son condiciones excepcionales que las estamos aprovechando y de hecho se ven los resultados, se ven reflejados en las ventas, en operaciones concretadas y muy avanzadas que salen de encuentros de este tipo. Hablar de rentabilidad hoy, ¿qué produce un cambio en la rentabilidad y la siembra y la pulverización cuando la cosecha levanta resultados? Entonces ese punto de siembra y pulverización tenemos que estar muy enfocados para que la rentabilidad del productor sea la máxima y pueda obtener los mejores resultados con siembra y pulverización. ¿Cómo estás viviendo esta jornada? La verdad que estoy muy contento y emocionado porque el grupo de, como vos llamás, alumnos que asistieron hoy con las condiciones climáticas imperantes es increíble y además las preguntas que hacen, la manera en que se integran, cómo participan, es fantástico, muy bueno. Es la manera más práctica y rápida de que la gente visualice y use todos sus sentidos, o sea, vea, escuche, toque, porque le damos tarjetas de papel sensible para que las pongan en el banco, en el suelo, pasa la máquina, observan, utilizan la aplicación que acabamos de lanzar, practican, preguntan de todo y se van, creo que lo importante, con más dudas con las que vinieron. Bueno, las jornadas se hizo de la siguiente manera, el taller consiste en dos partes. La primera, explicamos las características de las pastillas que montamos en el pulverizador PLA, que son cinco modelos distintos de pastillas que, como particularidad, todas tienen el mismo caudal, son todas de color amarillo, las clásicas 0-2, solo que hay desde conos huecos de gotas muy finas hasta abanicos planos de gotas extremadamente gruesas. La idea es que visualicen que igual caudal, igual volumen de campo por hectárea, se puede hacer con distintos tamaños de gota. Enseñamos cómo elegir ese tamaño de gota y luego la segunda parte consiste en hacer cinco pasadas con la máquina, tomar muestras de cada una de esas cinco pasadas y luego hacerlas procesar con la aplicación que acabamos de lanzar, que se llama CIR 2.0, que es una aplicación que nos permite medir varias cosas, el tamaño de las gotas, la cantidad de impactos, el volumen recogido en la tarjeta, extrapolado a hectárea, con lo cual medimos la eficiencia, se le cargan datos climáticos y se puede enviar el reporte por mensaje de texto, por WhatsApp, por mail, o sea que es una herramienta altamente práctica, rápida, ágil, fácil de usar y que me permite tomar decisiones al instante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!